Buenos días en México, buenas tardes en Varsovia. Mi nombre es Alejandro Negrín, soy embajador de México en Polonia y desde la Embajada de México en Polonia nos da un enorme gusto darles la bienvenida a la presentación del libro Sergio Pitol, el Bristol y Polska, publicado por la Embajada de México en Polonia y el Instituto Matías Romero, al cual agradecemos su apoyo. La versión electrónica de este libro puede encontrarse en la plataforma diplomaciacultural.mx. Nos acompañan hoy para esta presentación, nos van a acompañar hoy para esta presentación dos amigos muy cercanos al extraordinario escritor y diplomático que fue Sergio Pitol, nuestra admirada amiga, la periodista y escritora Elena Poniatowska, también Mare Keller, presidente de la Fundación, Juan Soriano Mare Keller y nos acompaña igualmente Elif Lara del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Estaba prevista la intervención y la participación del doctor Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos avisan que se encuentra indispuesto y no va a poder participar y desde aquí le enviamos un saludo y nuestros deseos de que se recupere pronto. Por mi parte, yo quisiera dividir mi intervención en dos partes, en dos segmentos. Primero, un comentario muy breve sobre el libro y luego quisiera presentar, si me lo permiten, a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Tuve la fortuna de coordinar este libro. Creo que para todos los diplomáticos en Polonia, siempre la figura de Sergio Pitol es una suerte de Dios tutelar al que todos buscamos. En la investigación, selección de textos e imágenes, participaron también Irwin Salazar, agregado cultural de la Embajada de México en Polonia, y Natalia Pavelchik. Se trata en su mayor parte de un libro bilingüe, español-polaco. El objetivo del libro es explorar la profunda relación que tuvo Pitol con Polonia a lo largo de su vida. En esta fotografía, en esta fotografía, que creemos es de entre 1963 y 1965, aparece con la pintora Leticia Tarragó, con la que convivió en esa época, y atrás está el famoso Pauats, Nauki y Cultura, el Palacio de la Ciencia y la Cultura, que es uno de los edificios emblemáticos de Varsovia. Como decía, el objetivo del libro es explorar la profunda relación que tuvo Pitol con Polonia a lo largo de su vida. Pitol vivió en Polonia seis años, en dos momentos distintos. El primero, como becario para estudiar la cultura polaca, entre 1963 y 1966. Sergio tenía entonces 30 años. Y el segundo, como agregado cultural de la Embajada de México en Polonia, entre 1972 y 1975. Sergio inició su gestión como agregado cultural a los 42 años. El libro presenta textos y fragmentos de textos del propio Pitol, todos dedicados a Polonia, con introducciones explicativas en cada capítulo. Como creo que la mayoría de nosotros sabemos, Sergio Pitol se caracterizó por su nomadismo, vivió por lo menos en siete países. Aquí tenemos dos fantásticas caricaturas de naranjo que ilustran el nomadismo de Pitol. Y por ello decidimos que este libro tuviera un concepto, digamos, de libro de viaje con múltiples fotografías de época, facilitadas, entre otros, por la familia de Sergio Pitol, en particular, don Luis de Menegui y Laura de Menegui, a quienes agradecemos. También hubo fotografías que nos facilitaron investigadores de la obra de Pitol y fotografías históricas que conseguimos en archivos de Polonia. El libro tiene nueve capítulos, como pueden observar en pantalla, probablemente aparece la letra muy pequeña. Quiero hacer notar que, a diferencia de los libros convencionales, en este caso decidimos incluir al principio una cronología de la relación de Sergio Pitol y Polonia, que arranca en 1963, cuando Pitol viajó de vacaciones por primera vez a Polonia y termina en el año 2016 con la publicación en la colección Sergio Pitol, traductor de la Universidad Veracruzana, del libro Crimen Premeditado y otros cuentos de Vítor Gombrowicz, que para quienes no lo han leído, es un libro realmente delicioso. Entre otros temas que exploramos en nuestro libro, y fundamental creo yo, es la relación de Pitol con la lengua polaca. La lengua polaca, y Marek podrá profundizar en ello, la lengua eslava más difícil y una de las más difíciles del mundo. Pitol aprendió el polaco desde su primera estancia en Varsovia y se convirtió muy pronto en el gran traductor al español de la literatura polaca. En un comentario que hago yo en el libro, recojo a mi vez un muy afortunado comentario de José Emilio Pacheco, en donde dice que Pitol marcó el canon de la literatura polaca en lengua española. Creo que es bastante conocida, y la vemos en pantalla, la antología del cuento polaco contemporáneo de Pitol, resultado de su primera estancia en Varsovia, publicada en 1967, y que más tarde se publicó en una segunda edición, esta vez con la colaboración de Rodolfo Mendoza, como elogio del cuento polaco publicado en 2012, sí hay diferencias esenciales en cuanto al número de cuentos y el número de autores incluidos. Quiero decir que Pitol fue el primer gran traductor al español del extraordinario escritor polaco Witold Gombrowicz. Seguramente el maestro Lara va a profundizar en este tema, pero en realidad Pitol tradujo cuentos y libros de más de 50 autores polacos, y quiero decir, como curiosidad, que este número incluye a Josef Theodor Konrad Kozzeniewski, Josef Konrad, a quien tradujo desde el idioma inglés. El libro incluye también breves ensayos de Pitol sobre algunos escritores polacos, también decidimos incluir, como parte de la relación de Pitol con Polonia, los seis relatos que Pitol escribió en Polonia, y ahorita vemos en pantalla registros visuales y reseñas de las obras tempranas de Pitol que fueron traducidas a la lengua polaca, como fueron El infierno de todos, El tañido de una flauta, y Del encuentro nupcial. Quiero hacer un comentario también sobre el título del libro, Sergio Pitol, El Bristol y Polonia, y este título surge del hecho de que Pitol vivió los tres años de su primera época en Varsovia, es decir, entre el 63 y el 66 en el Hotel Bristol, que fue y sigue siendo uno de los lugares emblemáticos de Varsovia, y que fue también en la época en la que Pitol vivió en el Bristol, en el quinto piso del Hotel Bristol, por cierto, era una especie de centro de la vida intelectual y punto de contacto de Polonia con el mundo. Así que el libro contiene también un capítulo titulado Sergio Pitol y el Hotel Bristol, que a mí en lo personal es uno de los capítulos del libro que más me entusiasma, contiene fragmentos de una entrevista que Elena Poniatowska le hizo a Pitol en Varsovia en 1965. Espero que, si se puede conectar, Elena nos haga favor de platicar, es una de las preguntas que le quiero hacer, porque de una manera muy interesante, Pitol y Elena Poniatowska se conocieron en Varsovia. Así que incluimos estas dos entrevistas que le hizo Elena a Pitol en 1965, que fueron publicados en la Cultura en México de la revista Siempre. Aquí tenemos en pantalla una de ellas. Y también incluimos en el libro, en este capítulo, un maravilloso y emblemático texto de Pitol titulado La lucha con el ángel, que como quizá podemos observar porque la letra está muy pequeña, fue dedicado precisamente a nuestro querido amigo Mare Keller, quien nos acompaña hoy, y que en mi opinión personal, no soy especialista, pero en mi opinión personal como amante de la literatura y de la literatura de Pitol, constituye uno de los dos grandes homenajes que Pitol hizo a Varsovia y a Polonia. Uno es La lucha con el ángel, dedicado a Marek, y otro es un relato titulado Hacia Varsovia, publicado en el año de 1963, y que creo que es, en mi opinión, otro de los grandes homenajes de Pitol a Polonia. Como ya comenté, la pintora veracruzana Leticia Tarragó convivió también con Pitol en Varsovia, en el Hotel Bristol. Ella llegó becada a Varsovia en 1963 con su esposo Fernando Vilchis, y ella nos hizo favor de escribir un texto que también incluimos en este capítulo, que aparece en pantalla, Leticia Tarragó, mi amistad con Sergio Pitol en Varsovia. Así que, en este segundo punto de mi comentario, quiero decir que tuvimos la fortuna de contar con personas, algunas personalidades que conocieron a Pitol desde su primera estancia en Varsovia, como Elena Poniatowska, como Mare Keller, como Leticia Tarragó, como una amiga de él aquí en Polonia, ya muy mayor, que era funcionaria del Ministerio de Cultura, fue quien gestionó la beca para Sergio cuando vino en 1963, y luego se convertiría en una traductora de Sergio Pitol al polaco, Danuta Richards, que también nos enriqueció con sus observaciones y recuerdos. Y, finalmente, quiero destacar que el libro incluye una fantástica entrevista que Pitol concedió al diario polaco Jice Warschave, Vida de Varsovia, lo tenemos en pantalla, en polaco, Góz Jica, nuestro invitado, Pisash y diplomata Sergio Pitol, ambasador Polskia y literatura. Y quiero destacar esto, esta entrevista fue publicada en 1987, por primera vez se publica en lengua española, con una traducción que hicimos aquí en la embajada, en una edición crítica para identificar lugares y personajes a los que se refiere Pitol. Y quiero decir que, de manera por demás emblemática, esta entrevista se titula Sergio Pitol, escritor y diplomático, embajador de la literatura polaca. Y ahora, si me lo permiten, quisiera presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Los presentaré en el orden en el que van a intervenir. Primero tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Elif Lara, que es un joven investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y también apasionado de Sergio Pitol. Él es especialista en poesía y crónica literaria mexicana de los siglos XIX y XX, y cuenta con numerosas publicaciones. Él es bastante cercano a la Cancillería porque ha dado clases en el Instituto Matías Romero, y recientemente colaboró con nosotros, con la Embajada de México en Polonia, en un curso de cultura mexicana que organizamos anualmente con el CEPE de la UNAM. Y el maestro Lara participó con la conferencia titulada precisamente Pitol y Gombrowicz. Es un gusto tenerte presente el día de hoy, maestro Elif, para seguir reflexionando sobre la obra de Pitol y sobre su relación con Polonia. Y también nos da un enorme gusto presentar a Marek Keller, un amigo muy cercano a Sergio Pitol, desde la primera época de Pitol en Varsovia. Yo siempre digo que Marek Keller, quien es presidente de la Fundación Juan Soriano, Marek Keller, es el más importante embajador de la cultura mexicana que tenemos en Polonia, especialmente a través del maravilloso jardín escultórico Juan Soriano, que Marek creó a 30 kilómetros de Varsovia. Ojalá, Marek, nos puedas hablar un poquito también del jardín, porque es desde luego un homenaje al extraordinario artista Juan Soriano, pero que yo siempre he percibido en las visitas a este jardín escultórico, que es una suerte de ficción de Sergio Pitol. Ese es un poco el aire que se respira en el jardín. Marek es un polaco íntimamente vinculado a México. Fue condecorado hace varios años con la famosa Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta distinción que otorga el gobierno de México a ciudadanos de otros países. Marek fue pareja del extraordinario escultor Juan Soriano por muy largo tiempo y entiendo, Marek, no sé, espero no cometer una incidencia, pero entiendo que fue precisamente Sergio Pitol quien presentó a Marek con Juan Soriano en París, ya nos comentarás si nos quieres hacer favor. Y quiero decir también que Marek conoció el proyecto de este libro desde un principio y también nos apoyó de muchísimas maneras. Una de ellas es, nos autorizó un retrato de Juan Soriano, de Sergio Pitol, maravilloso retrato, que se reproduce en el libro, pero además Marek también lo digo, espero no se sonroje, pero sí lo quiero mencionar, Marek nos ayudó con financiamiento para algunas de las traducciones a la lengua polaca que aparecen en el libro que hoy presentamos. Me están pasando una nota en este momento de que nuestra muy querida y admirada amiga Elena Poniatowska, gran escritora y periodista, no nos va a poder acompañar hoy por razones de salud, pero sí quiero comentar, primero le quiero mandar un fuerte abrazo a mi queridísima amiga Elena Poniatowska, porque desde que iniciamos el proyecto de este libro tuve la fortuna de platicárselo a Elena, no solamente nos alentó y nos apoyó, sino que también nos autorizó a reproducir fragmentos de una larga entrevista que realizó a Pitol en 1965, resultado de un viaje que Elena hizo a Polonia con su mamá en ese año y en el cual Pitol las acompañó y orientó. y además quiero subrayar aún en ausencia de nuestra querida Elena que un punto que me parece bastante claro que unió a Sergio Pitol y a Elena fue el origen polaco de Elena explicado ampliamente en su última y maravillosa novela El amante polaco. Así que tenemos un poquito más de tiempo, yo me he extendido más porque tenemos un poquito más de tiempo y me da un gusto enorme darle la palabra al maestro Elif Lara del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Muchas gracias muchas gracias señor embajador el maestro Marek el maestro Diego gracias a los que están haciendo posible esta presentación por el privilegio de poder compartir con ustedes unos minutitos de charla sobre este libro que la verdad me asombró mucho dedicado a Sergio Pitol y Polonia y es que quiero dedicar solo unos minutos a hablar propiamente del contenido del libro y a recomendarlo ampliamente hace unos años me tocó dar también una conferencia tuve la oportunidad de dar una pequeña charla también para la embajada de México en Polonia quien también ya llevamos algún tiempo trabajando juntos sobre Sergio Pitol y Polonia precisamente entonces había estudios había comentarios estaban dispersos acá y allá todos muy muy puntuales muy enriquecedores pero no se habían no se habían juntado en un solo volumen como esta vez que además bueno otro de mis trabajos en la UNAM es ser editor tengo que destacar que el diseño es precioso que es muy muy acertado que hayan incorporado imágenes de archivos caricaturas de forma muy generosa lo cual no siempre es fácil ya saben cuestiones de derechos o los costos que implica hacer un libro de esas proporciones así que se agradece muchísimo y además está todo ahí está la cronología está la antología de textos del propio Pitol están los comentarios críticos hay elementos que nos dan notas sobre el contexto cultural en que Pitol convivió convivió eso es muy importante esa palabra convivió en Polonia así que es una herramienta muy muy útil pero no solo útil muy placentera de leer así que mis felicitaciones realmente por esta edición además bueno está circulando de forma electrónica lo cual es indispensable dada las circunstancias actuales pero que también le da una mayor divulgación sobre todo para los jóvenes los jóvenes estudiantes van a disfrutar muchísimo este libro que sin duda voy a recomendar a mis estudiantes de aquí en adelante de verdad muy útil muy riguroso y muy atractivo visualmente difícil conjunción así que muchas felicidades por este gran material y es que Sergio Pitol como como escritor es un autor antisolemne y respetuoso al mismo tiempo respetuoso dije antisolemne y respetuoso al mismo tiempo Sergio Pitol se acerca a Polonia como ustedes lo pueden ver en sus textos con asombro al principio con perplejidad aunque después ya se acerca de forma más exhaustiva vamos a decirlo así a la cultura polaca pero tampoco deja de ser por eso él no por eso él deja de ser este escritor juguetón este escritor lúdico este escritor que como nos hace mucha falta leerlo en estos tiempos y que es capaz de reírse de las contradicciones sociales y de nuestras inmadurezas como ahorita les voy a comentar y es algo que lo que también tienen muchas obras del maestro Juan Soriano ahora que estábamos hablando de él yo trabajo en la zona cultural de Ciudad Universitaria y todos los días todos los días en mi automóvil paso junto a la escultura monumental que se llama Pájaro 13 que está ahí en la entrada de la zona cultural y muchas veces que paso ahí hay otras formas a la escultura a veces para mí es una mariposa otras veces para mí es un pene otras veces para mí es un collage muy gracioso y tengo una experiencia análoga a lo que experimento al leer la obra de Sergio Pitol y también de un autor del que quiero platicarles un momentito más Biltor Gombrowicz ¿sí? entonces esa es una característica que no hay que olvidar en el caso de Sergio Pitol la antisolemnidad ¿sí? su acercamiento repito a la cultura polaca es muy erudita es muy asombrada es muy cuidadosa muy respetuosa pero al mismo tiempo juega con ella todo el tiempo y lo cual se agradece en qué sentido juega con ella pues que sabe asimilar herencias como la de Gombrowicz que es capaz de ver la realidad con mucho sentido del humor y repito ¿cómo me cómo lo asocio ahora que hemos estado platicando aquí en esta presentación ahora con algunas piezas de la obra de Juan Soriano y especialmente este tremendo vamos a decirlo así pájaro 13 que me recibe todos los días en mi oficina bueno sí muy muy entretenido y es que Sergio Pitol este este gran viajero universal a partir de Polonia también se acerca a otros países de lo que los jóvenes ya no se han de acordar pero nosotros podemos traer a la memoria la frase cortina de hierro si esos países que estaban detrás de la cortina de hierro son visitados y reinterpretados en la escritura de Pitol si ustedes se acercan a un libro que debe ser merece ser más comentado que se llama El viaje que es una recolección de crónicas de Sergio Pitol aquí les muestro mi ejemplar en El viaje Sergio Pitol también no duda de descubrir en los pasajes que nos cuenta que nos que nos platica en estas crónicas de visita a estos países que estaban detrás de la llamada cortina de hierro no deja también de recurrir al sentido del humor y sobre todo al equívoco que también es otro de los recursos de Pitol como ya voy a voy a mencionar en un segundo hay una hay una escena muy graciosa en que Pitol cuenta como conoce el museo Pushkin en Moscú y entonces ocurren una serie de equívocos se empiezan a pelear los visitantes al museo salen todos corriendo disparados y ahí Pitol hace un recordatorio de esta famosa obra de Nicolai Gogol El inspector que si ustedes recuerdan bueno primero que inspiró una una película de los años 70 de México de Alfonso Arauz la de Calzón sin inspector que hay vinculado también con cómics de la época con la obra de Rius pero también este El inspector si recuerdan de Gogol trata de un señor que empieza a ser confundido por un inspector de aduanas un inspector fiscal vamos a ser más precisos en un pueblo ruso y entonces de ahí surgen muchas peripecias y esta escena que vive Pitol en el museo Pushkin y que le recuerda a su vez la obra de Gogol es un buen modelo de cómo se acerca Pitol a la realidad a través de la literatura sí pero también de forma lúdica de forma juguetona como lo hace aquí y es que ahora sí Wilton Gombrowicz es uno de los escritores más reconocidos de Polonia fuera de su país en 1967 Gombrowicz publica una novela que se llama Cosmos que de hecho fue traducida por Pitol y ha tenido muchas revisiones este trabajo de Gombrowicz Gombrowicz vivió buena parte de su vida en Argentina y como nos dice el libro que hoy estamos presentando Gombrowicz contactó contactó al propio Sergio Pitol para que le hiciera traducciones de su diario el diario de Gombrowicz que también fue escrito en buena parte en Argentina es un texto de un contenido filosófico que vale mucho la pena revisar no solamente como complemento para sus novelas o sus cuentos de Gombrowicz sino también como un punto de partida muy original que podemos utilizar para relacionarnos con nuestra realidad entonces en el libro que estamos hoy presentando el Bristol y Polonia se recoge una opinión de Pitol sobre Gombrowicz dice voy a leer solamente una parte ahí dice desde sus primeras experiencias literarias y aún quizás antes Pitol Gombrowicz intuyó que su actitud su sitio su obra se realizarían manteniéndose en contra de todo contra los hábitos familiares contra la literatura imperante contra las glorias nacionales contra las jóvenes promesas contra la escena polaca contra la edificación de sus con nacionales que sus con nacionales hacían de la cultura europea contra los mitos de la tierra contra todo y esa situación de protesta lo acompañó hasta el final en Polonia en Argentina en Alemania y en Francia los países donde residió entonces en la obra de Gombrowicz que no solamente implica la novela Cosmos que les acabo de mencionar sino perdió colecciones de cuentos como Pacacay que es que lo tengo aquí al lado en la G de Gombrowicz están sus libros sus traducciones hechas por el maestro Pitol entonces en sus colecciones de cuentos y novelas Pitol lo que descubre es esta irreverencia una irreverencia que encontramos también en las obras del maestro veracruzano una sana irreverencia que podemos hallar por ejemplo en el desfile del amor esta novela policíaca de Pitol que es muy cercana a la novela Cosmos de Gombrowicz porque los dos son obras policíacas a su manera en la obra de Pitol se trata de hacer una investigación que como se podrán imaginar y como dicen los jóvenes ahora spoiler alert es decir no quiero echarles a perder el final solo voy a adelantar un poquito como dicen los jóvenes cuidado con esto en el desfile del amor Pitol nos cuenta la historia de un especialista de un historiador vamos a decirlo así académico que quiere recobrar la memoria de un asesinato que pasó en un edificio de la colonia Roma donde él vivió donde estuvieron involucrados unos alemanes en los años 40 etc y uno se va dando cuenta conforme va dando la novela que esta investigación histórico policía que en realidad no va a tener un buen final en realidad no nos va a conducir a nada pero en medio de este recorrido Pitol pasa por la guillotina pasa por su ojo crítico burlón satírico a la pedantería intelectual mexicana en primer lugar nos cuenta Pitol de forma muy graciosa las reuniones que tienen diferentes exiliados en México diferentes pintores escritores y Pitol como le encanta reírse de esto y esta irreverencia se la aprendió a Gombrowicz pero también hay otro elemento que le aprendió a Gombrowicz Sergio Pitol la inmadurez nos dicen los especialistas en Gombrowicz que detrás de nuestra máscara de la máscara que tenemos los humanos de solemnidad decía yo en la conferencia que impartimos en la embajada hace un par de semanas que yo me presento en este video así con mi corbata con mi saco con mi camisa y claro tengo que usar un cierto tipo de lenguaje que me crea la máscara de un académico que les va a compartir algunas ideas Gombrowicz me diría bueno sí querido pero detrás de esa máscara hay asuntos que no has resuelto de tu infancia y que sigues repitiendo de forma ridícula en tu vida y dice Gombrowicz bueno pues es que eso es parte de lo humano y Gombrowicz se dedica a explorar ese lado detrás de nuestra máscara solemne de nuestra máscara de respetabilidad para explorar esa otra dimensión de lo humano y es lo que hace también Sergio Pitol por ejemplo en La vida conyugal otra de las novelas de Pitol que por cierto se llevó al cine en México ahí lo que vemos es una deliciosa parodia del amor romántico se trata de una pareja que se relaciona entre sí pero es una relación que la mujer quiere intenta matar a su marido todo el tiempo y el marido pues no más no se muere no se muere no se muere y la repetición nos causa mucha gracia ya para terminar otro de los elementos que le aprendió Pitol a Gombrowicz es las dificultades de las relaciones interpersonales o la radical soledad del ser humano los personajes de Gombrowicz en sus cuentos y novelas llegan al ridículo llegan a acciones que diríamos absurdas fuera de bueno en la lógica de la vida cotidiana porque intentan relacionarse con los demás sin éxito intentan relacionarse no sólo con los demás humanos sino también con el resto de su realidad hallarle un sentido a esta vida y no lo logran en el caso de Pitol Pitol recurre a un elemento que también se señala en el libro que estamos presentando que es Mikhail Bakhtin es decir los estudios de los formalistas rusos estos teóricos de la literatura de los años 20, 30, 40 y 50 que nos muestran como el carnaval la fiesta es un elemento que se utiliza mucho en la literatura occidental también para subvertir valores entonces Pitol echa mano de los recursos del carnaval de la fiesta del mundo al revés también como un espacio alegre pero también ridículo para intentar en el cual en este espacio se intentan relacionar los seres humanos así que para irse adentrando estas interpretaciones de la obra de Pitol para encontrar estas lecturas frescas que cada uno de ustedes como lectores puede descubrir la obra de Pitol y es muy útil este libro el Bristol y Polonia que nos da hojas de ruta para relacionar no solamente lo anecdótico que es muy importante es decir dónde estuvo Pitol con quién se relacionó sino también lo que leía y cómo eso enriqueció la literatura mexicana a través de la obra del Veracruzán muchas gracias muchísimas gracias al maestro Elif Lara y gracias en particular también por recordar a la a la diseñadora del libro una magnífica diseñadora mexicana joven diseñadora que trabajó honorariamente para hacer el magnífico diseño de este libro ella se llama Fabiola Villanueva Ponce y también le mandamos un saludo y sin más pues le doy la palabra a mi querido amigo Marek Keller que como dije fue un amigo muy cercano a Sergio Pitol durante más de 50 años y de las muy pocas personas que lo trató durante sus dos estancias en 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 Varsovia como becario y como agregado cultural Marek por favor muchas gracias embajador pues para mí hablar de Sergio Pitol es como tocar las páginas muy importantes en el libro de mi vida conocí a Sergio como ya lo mencionamos durante su primera visita en Polonia en Polonia en aquellos años muy muy triste muy triste gris la gente no estaba contenta con el régimen con la política no sabía todavía cómo luchar qué hacer y de repente llega esta personalidad este mexicano no tiene sombrero vestido de charro no está vestido de charro habla de literatura quiere saber de una manera profunda quién escribe qué y por qué empieza a hablar polaco empieza a leer en polaco y también muy pronto a traducir entonces era como de verdad no creo que estoy exagerando era como un sol que apareció en el panorama gris de Polonia entonces tenía gran gran interés de parte de la gente en Polonia de hablar con él de preguntar cómo es el mundo tenemos que saber que lo que nos podría decir una persona como Sergio estas cosas uno no oía en el radio y no veía en la televisión porque pues existía la censura los grandes escritores no podrían pasar no podrían publicar muchos de sus libros entonces hablar conocer a Sergio era un privilegio y una como ventana al mundo occidental además vivía en el Hotel Bristol Hotel Bristol pues antes de la guerra existía ahí estaba allí vivía Paderewski ahí se quedaba Marlene Dietrich era un como lugar que cualquier polaco veía y admiraba de lejos porque generalmente era el hotel y los restaurantes y el café en donde entraban los extranjeros entonces como yo conocía a Sergio también con Sergio podría entrar a estos lugares que generalmente no servían a la gente de la calle la gente polaca entonces también un hotel de gran gran tradición que gracias a Dios no sufrió mucho durante la guerra entonces también Sergio en este lugar emblemático pues era un interés enorme para la gente la gente de Polonia mencioné de que bastante rápido con cierto acento por supuesto pero sí empezó a hablar polaco y esto sin duda ninguna le ayudó muchísimo en conocer más al fondo la literatura polaca y en las traducciones de la literatura polaca al español por supuesto usaba muchísimos diccionarios usaba los amigos preguntando pidiendo los consejos pero de que alguien se ocupa de traducir la literatura literatura polaca al español además es de lejana América Latina es también entonces los escritores polacos también estaban muy cerca de él porque para ellos era algo muy importante que eventualmente su literatura sus cuentos van a estar traducidos y van a estar disponibles a millones de la gente de habla española entonces eso también hay que tomar un poco en cuenta de que por estas personas del mundo de literatura pues Sergio era pues una persona muy muy festejada ellos querían hablar con él también querían pasar de sus ideas sus sus lo que ellos piensan del mundo y también para tratar que a ver si Sergio podía traducir los libros los libros de ellos entonces todo esto hizo de que Sergio este joven escritor que empieza se hizo muy muy popular además le encantaba la fiesta igual como en México Sergio era una persona muy muy abierta nada solemne como ya lo mencionamos hace poco entonces era una persona que uno quería invitar quería salir con él quería ir a bares a las casas hacer fiestas poco empezó como también ya lo mencionamos publicar porque me recuerdo que mandaba sus escritos a casa de ediciones a México pero varias personas me preguntaban ya pero Marek dime ¿y por qué te dedicó uno de sus cuentos a ti? no era muy fácil de responder a esta pregunta yo me estaba preguntando ¿por qué? por fin ¿por qué? pues claro estamos bastante cerca pasábamos bastante tiempo juntos hablando o en las fiestas pero yo creo que muy importante lo que encontré en su cuento de que era el combate entre la tentación del mundo y la soledad indispensable al proceso de creación entonces nos tenemos que imaginar este Sergio en el piso quinto del hotel maravilloso viendo la vida de de la ciudad abajo tenía un pequeño jardín un pequeño parque era primavera veía los jóvenes sentados en las bancas unas muchachas polacas muy guapas y muy coquetas unos estudiantes de la universidad que está muy muy cerca de este lugar y él arriba con sus libros con su máquina de escribir con sus diccionarios y ahí entra el título del cuento porque ahí entra el ángel por supuesto el ángel es el ángel de la guarda que le organiza la vida todo está muy bien organizado todo tiene muy bien organizados el material los diccionarios la máquina de escribir porque el ángel de la guarda está controlando todo esto pero de otro lado de repente está Mare que es otro mundo todo lo contrario del ángel de la guarda y este día Sergio viendo la vida abajo de su ventana del hotel los jóvenes los niños tomando los helados la vida la primavera esplendorosa maravillosa y al mismo tiempo él ahí en su cuarto y en la noche tiene que ir con una amiga a ver una pieza en el teatro y no tenía muchísimas ganas entonces de repente Marek le habla por teléfono y le dice Sergio tengo una representación de mi grupo en donde bailo y canto esta noche te dejé un boleto ven entonces Sergio en este momento cambia le encanta la idea habla a la amiga le inventa cualquier cosa que no va a poder ir con ella al teatro viene a mi espectáculo y después por supuesto con muchos otros amigos salimos de parranda entonces yo creo que esto se le quedó en la memoria les gustó les gustaba la gente que que conocía y de esto viene la dedicatoria de su de su cuento no creo que es nada así como más más profundo es un recuerdo de su vida y cierto muchísimas gracias el agradecimiento de que yo en muchas ocasiones lo acompañaba lo ayudaba en conocer este mundo polaco porque yo joven pero era todo lo contrario del ángel de la guarda entonces yo creo que por eso con esta dedicatoria me está dando dando las gracias todo esto le fascinó a Sergio Pitol en Polonia también yo creo que él ya sentía de que este país de cierto modo vivía en una situación no era natural era una opresión Sergio yo creo que ya con su intuición sabía de que aquí va a pasar algo en las conversaciones con los polacos en lo que se escribía y no se publicaba entonces era para Sergio Pitol un mundo tan tan interesante que de verdad lo fascinaba y esta fascinación le quedó para toda la vida porque ya muchos años después cuando nos nos veíamos en México en Jalapa Sergio Sergio se recordaba de aquellos años polacos con gran admiración era muy muy gran amigo de Polonia y por supuesto de su literatura saber con hablar polaco poder leer por supuesto le ayudaba muchísimo en las traducciones eso no cabe duda entonces y las traducciones de la literatura polaca hechas por Sergio Pitol existen la gente lo lee les encanta y pues si abrió una puerta una ventana enorme a la literatura polaca de este mundo de habla de habla de habla hispana entonces yo personalmente quiero primero agradecer esta invitación y agradecer al embajador Alejandro Negrín a su agregado cultural Irvin Salazar por esta posibilidad de que la gente puede comprar este libro ver este libro y conocer más a Sergio Pitol porque si vale la pena ahí estamos aprendiendo muchísimas cosas sobre él sobre gran amigo de Polonia y al mismo tiempo gran embajador de México en el mundo entero puedo decir porque trabajo en muchas en muchos muchos países entonces gracias a todos ustedes estoy feliz de estar con ustedes muchas gracias otra vez muchísimas gracias querido Mare pues no me resta más que agradecer a Mare Keller a Elif Lara mandar un saludo también al doctor al doctor Márquez y quisiera terminar con un agradecimiento a todos aquellos quienes participaron y nos ayudaron en este libro en primer lugar reitero a Mare Keller y a la Fundación Juan Soriano Mare Keller a mi querida amiga Elena Poniatowska a quien le mando un fuerte abrazo a la traductora Danuta Richards a Luis de Menegui y a Laura de Menegui a Xistov Smolana uno de los estudiosos más importantes de las relaciones México-Polonia al Hotel Bristol de Varsovia que nos facilitó en algún momento la suite Paderewski para una conversación muy larga que tuve con Mare sobre Sergio y que por cierto el Hotel Bristol pues quienes en algún momento tengan la oportunidad de venir a Varsovia sirve un café con el rostro de Sergio Pitol también desde luego al Instituto Matías Romero el coeditor de este libro al Archivo Digital Nacional de Polonia al Archivo de Actas Nuevas de Varsovia a la Biblioteca Pública de Varsovia a la Biblioteca Central del Boivodato de Masovia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia y pues recordar que este libro es resultado del programa de Diplomancia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México les mandamos un abrazo a todos y les agradecemos su atención muchas gracias